La Asociación Model 34 y yo como su presidente queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la celebración de este evento. Damos las gracias al justísimo Ayuntamiento de Leganés, representado por el excelentísimo señor alcalde de Santiago Llorente. Gracias por la primera palabra. Yo solo quiero darles a ustedes las gracias por estar aquí en Leganés, en esta ciudad acogedora que hoy nos ha prestado este pabellón deportivo para que esta actividad se pueda desarrollar. Un préstamo que lo hacemos con todo el cariño y convencido de que es bueno para esta ciudad porque ha atraído a miles y a miles y a miles de personas durante todos estos días. Quiero darles a ustedes la gracias por estar aquí y por el esfuerzo de concursar. Somos conscientes del montón de horas que acarrea fabricar y reducir una de estas obras. Todo el mundo ha sabido apreciarlos y desde luego a mí me gustaría estar en el lugar del jurado. Lo va a tener muy difícil. Aquí hay trabajos que llegan muchísimas horas de trabajo, mucha precisión, mucha pasión, muchas cosas que ponen en valor este hobby tan maravilloso que tienen ustedes. Esta ciudad, como decía PODE34, por el esfuerzo de realizarlo, porque detrás de cada uno de estos eventos también hay muchísimo trabajo, mucho trabajo para coordinarles a todos cada uno de ustedes, de los concursantes y de los patrocinadores. Por tanto, bueno, pues yo les quiero dar las gracias a todos y mucho ánimo y a partir de hoy empezamos a organizar el certamen, el concurso del año que viene. Muchas gracias. Nos dio también y dio las palabras don Luis Martí de la Sierra, concejal de Cultura. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Hoy estamos clausurando, como ha dicho Carlos, la octava edición. La octava edición de este magnífico concurso internacional que estamos disfrutando hasta los últimos momentos. Y quiero dar las gracias también, sumándole las palabras de nuestro alcalde, a todos los que habéis hecho posible este magnífico evento. Tanto a todos los vecinos de Leganés que habéis venido, adquisitado, habéis disfrutado de esta muestra, como a todos los opositores. Pero en especial quiero dar las gracias a Protección Civil, sin los cuales esto no hubiera salido. Por supuesto que no. Quiero dar las gracias también a Model, Model 34, que un año más han cumplido los objetivos. Un año más han garantizado el éxito de este evento. Y por supuesto a la asociación a la barra. Termina el octavo certamen. A partir de mañana debe comenzar el noveno. Así que, seguid así. La ciudad de Leganés está muy satisfecha con nuestro trabajo. Y por supuesto, el año que viene, os esperamos aquí. Aquí nos veremos si todo marcha bien. Felicidades a todos por este nuevo éxito y que paséis un buen día. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena a todos los concursantes y ganadores. Bueno, comenzar brevemente por una frase célebre de la historia militar del siglo XIX. La gloria sea para quien lo merezca. Una frase que se puede traducir en mucho trabajo, esfuerzo, dedicación. Y es eso lo que hemos querido recoger con la orden de amo en el modelismo. Hoy, particularmente, desde amo, queremos reconocer la labor de la asociación 1D34 a través de su presidente, don Carlos Higuero, por estos ocho años de mucho trabajo, de esfuerzo, de dedicación, para que sean muchos más, promoviendo el hobby y el modelismo. No solamente está don Carlos al frente de esta asociación, sino que hay 35 miembros que trabajan de forma completamente desinteresada, sin ánimo de lucro. Y eso es muy importante destacar. Porque este tipo de eventos se traduce en cifras muy importantes. Hablamos de más de 20.000 asistentes durante la celebración de la feria, 400 participantes venidos de todo el mundo y más de 1.100 modelos en competición. Esto automáticamente se traduce en cifras más que interesantes para la ciudad de Leganés, para nuestra cultura y, sobre todo, para que el hobby siga adelante.